Chacarera Y con los pies doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¡Bien! Les va muy bien y a mí también y empezamos otra vez Chacarera la bienvenida, chacarera al revés Chacarera del saludo, uno, dos y tres Aplaudiendo con las manos, apateando con los pies Doy la vuelta y te saludo y vuelta otra vez ¿Cómo les va? ¡Bien! ¿Cómo les va? ¡Bien! Les va muy bien y a mí también, tres, dos, uno, dos y tres